¡Chicos! ¡Todos se fueron! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Podemos rodar! ¡Gani! ¡Muévete! ¡Voy hacia ti! ¡Rocky! ¡Ten cuidado! ¡Te vas a estrechar! ¡Ay! ¿Qué pasa en el estante de arriba? ¡Oh! ¡Los autobuses están haciendo carreras! ¡Ay, sí! ¡No dejan dormir! ¡Lenny! ¿Me puedes alcanzar? ¡Ahora, Tayo! ¡Apenas estoy acelerando! ¡Te estoy alcanzando! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay! ¿Qué son esos gritos? ¡Mmm! ¡Gritos! ¡Yo no veo a nadie! ¡Mmm! ¡Mejor vamos a dormir! ¡Ayúdenme! ¡Estoy aquí! ¡Estoy estancado! ¡Ay, Lenny! ¡Sustente duro! ¡Ya te vamos a salvar! ¡Ay! 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 Acabo de soñar con una lluvia de autobuses desde el cielo! ¡Mmm! ¡Qué gran sueño! Pero sigue durmiendo! ¡Ayuda! ¡Estamos aquí! ¡Tayo! ¿Cómo vamos a salvar a nuestros amigos? ¡Necesitamos ayuda en los robocarros! ¡Poli! ¡Poli! ¿Me escuchas? ¡Poli! ¡Poli! ¿Me escuchas? ¡Es Tayo! ¡Necesitamos ayuda urgente! ¡Poli! ¡Poli! ¿Copias? ¡Aquí estoy, Tayo! ¡Te copio! ¡Voy hacia ustedes! ¡Poli! ¡Antes de salir! ¡Revisa el balanceo de las ruedas! ¡Sí, Ginny! ¡Ya estoy en la plataforma! ¡Arriba! ¡Chequeando las ruedas! ¡Y ahora! ¡Está bien! ¡Entonces vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola chicos! ¿Qué pasó? Gany y Lenny se cayeron desde el estante Y no sabemos cómo ayudarlos ¡Uy, uy, uy! ¿Es tan alto? Mmm, sí, aquí se necesitará la ayuda de Heli Y yo ya me pegué duro ¡Hola! ¡Hola, Heli! ¡Amber! ¡Me copian! ¡Despierten! ¡Vengan aquí ahora mismo! ¡Amber! ¡Heli! ¡Necesitamos ayuda! ¡Hola! ¡Me escuchan! ¡Hola! ¡Poli! ¿Escuchas? ¡Me transformo! ¡Estoy preparada para despegar! ¡Nos encontramos en el estante de al lado! ¡Sí, Heli! Yo voy a dormir otro poquito Poli, aquí estoy Veo a los autobuses Estoy bajando por ellos ¡Levántenme a mí primero! ¡Sí, Lenny! ¡Sostente! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me está dando vuelta la cabeza! ¡Lenny! ¡Lenny! ¡Toma una pastilla! ¡Niam, ñam, 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 ñam! ¡Gracias, Ember! ¡Ya estoy mucho mejor! ¡Gani, resiste! ¡Allá vamos! ¡Gracias, Heli! ¡No se pueden empujar cuando se están jugando tan alto! Voy a poner una barrera Para que no vuelvan a caer Ahora no va a pasar nada más ¡Gracias, Heli! ¡Gracias! ¡Gracias, Heli! ¡Gracias, Heli! ¡Gracias, Heli! Gracias por ver el video.